Muy bien, en esta ocasión vamos a cambiar una manguera del reador de Chevrolet Beat. Se rompió aquí estando en la ciudad y ahorita de emergencia hay que cambiarla, entonces el video va a ser corto. Necesitamos un dado 10, desarmador plano, unas pinzas, matraca con extensión y la manguera. Es un Chevrolet Beat, pero lo bonito es dos carros del SPAR que comparten muchas piezas y en este caso la manguera está señalada para un SPAR, pero es la misma del Beat. Comenzamos. Lo que tenemos que hacer es quitar el depósito del filtro de aire con sus mangueras para poder acceder a la manguera. Tres tornillos de número 10, abrazadera, quitar el sensor. Quitar la manguera con unas pinzas. ... ... ... ... ... ... muy bien ya que quitamos el filtro con sus mangueras esta es la manguera evidentemente luego luego se ve ya para quitarla de este lado tiene una abrazadera de presión y de este lado con un desarmador plano vamos a quitarla para poder ponerlas la nueva izquierda a derecha izquierda a derecha muy bien pues esta es la manguera ya por el uso fue que se rompió de hecho aquí en la ciudad en horas de tráfico que es cuando más sufren los carros y pues esta es la manguera nueva como les digo es para un bit pero comparten varias piezas entre ellos esta manguera radador para spa procedemos a colocarla muy bien hacemos un poco de limpieza donde van las mangueras para que no cueste tanto bien aquí un truco como son mangueras nuevas están muy angostas en comparación de donde van a entrar es un truco y algo que es muy recomendable es ponerle tantito aceite para que pueda resbalar y cueste menos trabajo entonces colocamos un poco de aceite de cualquier aceite ya sea que tengan ahí para rellenar o aceite quemado si no tuvieran aceite no importa aceite de cocina todo es bueno simplemente vamos a lubricar es para que no nos cueste a la hora de estar colocando colocamos un poco en las mangueras y donde vamos a colocar es simplemente un poco simplemente para que para que no cueste bien ya una vez lubricado simplemente colocamos a presión ahí está ahora del lado el termostato como pueden ustedes ver el aceite que se le puso hace que el trabajo sea más fácil muy bien ya quedó colocada como ustedes pueden ver ya la lluvia no está ganando les repito ya fue una situación de emergencia que en el tráfico se le se le rompió la manguera es por eso ahorita estamos haciendo a marcha forzada ahora lo que sigue ya es volver a colocar el filtro con sus mangueras muy bien ahora simplemente volvemos a colocar el filtro con sus mangueras como ustedes pueden ver todavía trae el anticongelante de cuando explotó la manguera tres tornillos número 10 no olviden colocar su sensor apretar la abrazadera poner la manguera y poner su abrazadera y y y y y y ¡Gracias! Muy bien, pues eso sería todo Así de fácil Cambiamos la manguera que va Del rayador Al termostato Aquí lo difícil Pero ahora ya se la saben Es ese truquito de ponerle aceite Tanto a la manguera Como donde lo vas a poner Y ya de una manera suave entra Por mi parte sería todo Dale like al video Comenta Cómo te puede ayudar con alguna otra manguera De más difícil acceso También en el video Tengo la forma correcta para purgar Cómo tienes que hacerle Para liberar el sistema de aire Aquí en el canal Puedes encontrar el video Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 Gracias.